Ajo, vino, mira, ahorita les voy a explicar lo del ajo, ya, muy bien, eso, para el textil, ya, muy bien Las papas y millas, esto es nuestra guarnición, que vamos a utilizar lo que es brócolis, zanahoria y arvejas, ya Ay, súper nutritivo, nuestra rama de romero, ah, eso es romero, sí, muy bien, y nuestras hojitas de laurel, perfecto Aceite de oliva, ahora seguimos con la preparación, ah, ya, muy bien, entonces, como esto no está dentro de los ingredientes, imagino que será para mí No, perdón, pero, no, lo dije, el vino Ay, rayos, busca cualquier pretexto, muy bien Rápidamente, vas a ayudarme hoy día, por favor, la, muy bien, la espátula Muy bien, yo siempre, siempre ayudo, ¿qué es lo que estamos haciendo? A ver Vamos a cristalizar lo que es el ajo, ahora aquí les voy a explicar, miren, el ajo ya lo proceso yo Para evitarlo, lo llevo a la licuadora con un poco de aceite y miren, y nos invitamos a algunas personas que no les gusta estar ahí Un poquito más o menos de aceite, media cucharilla Sí, media cucharilla, ahí lo sigues moviendo para que cristalice, ¿ya? Ah, ya, perfecto Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Perfecto Desprezar nuestro exquisito pollo imba Eso es un tema muy delicado, te diré, yo no sé desprezar el pollo todavía Pero, mira, el aroma es muy bueno A ver, ¿verdad? Ahí lo vamos a desprezar rápidamente Capísimo, pero por favor, un día nos tiene que dar clases de cómo desprezar el pollo Sí Clases intensivas de desprezar el pollo, sí Aquí lo vamos a llevar a nuestra bandeja Muy bien Fácilmente, lo llevamos un poquito aquí Va a ocurrir eso, pero ese aroma, ese doradito le va a dar el sabor a nuestro pollo al vino, ¿ya? Ah, perfecto, no se va a asustar en su casita No, no, para nada, para nada, señores Ah, Dios mío, se está Se está No, por supuesto que no Sal Sal Pimienta Pimienta Y un poco de comino Vamos a traer, aquí tenemos todo nuestro food truck Ah, la food truck, pero es una belleza, por favor Por supuesto Todo lo que usted se puede imaginar Miren, rápidamente, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a embadurnarlo con un poquito de mantequilla Mantequilla con sal, sin sal Con sal Muy bien, muy buen punto Melanie, muy buen punto Yay, es prita para mí Y lo llevamos por media hora a nuestro horno Media hora nada más, ¿a cuántos grados lo dejamos? Doscientos veinte grados Doscientos veinte grados Exactamente Perfecto Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer al otro lado? Te voy a acompañar, mi querida amiga Sí, por favor, acompáñeme Soy sola aquí en la cocina A ver Miren Mantequilla de ajo Ajo y mantequilla Y eso, ¿cómo podemos hacer eso? O sea, la mantequilla Mantequilla con el ajo procesado que lo tenemos ya O si no, el ajo picado ya Perfecto, muy bien ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Eh, qué bonito se ve Muevelo, muevelo Por favor, el brócoli, las zanahorias y las arvejas Ahí están los señores brócolis, las señoras arvejas La pinza, por favor Pinzas A ver Pinzas Y miren esto, sí Solamente vamos a saltear Ay, qué rico Seguramente la mantequilla Los colores, ¿qué te parece? Son muy buenos los colores Vas a resaltar mucho a lo que es nuestro plato Claro que sí Ahora, dame la copa de vino, por favor Oh, se nos va la copa de vino Y facilísimo Mírame, el horno, fíjate Ya, ok ¿Quién me sigue? ¿Quién me sigue, por favor? ¿Qué tiene el horno? Les voy a decir una cosa Para cualquier salsa que ustedes necesiten Solamente van a ser harina y mantequilla Ya En una sartén van a poner Pónganse unas tres cucharadas de harina Y una de mantequilla Eso nos va a ayudar a espesar nuestra salsa Y evitarnos de que el tiempo pase Por lo menos unos veinte minutos Para que la salsa reduzca y sea espesa Nos ayuda mucho la harina y la mantequilla Pero secreta entre solamente ustedes Mis cocineros bolivianos Bien, bien Hasta arriba, hasta arriba El público lo dice, ¿sí o no? Sí, ¿qué dice la gente? Alto, alto Vamos, vamos a saltear Ya, pues que he salteado hace rato Bien, Melanie, por favor Gracias Te merece un aplauso Ay, cómo los quiero Yo sé que lo dicen porque me quieren también Ya, quiero pensar eso, ¿no, amigo? Gracias, tengo mi barra ya aquí ¿Qué es lo que está haciendo Alex por ese lado? Ya sacamos nuestro pollito O-O-M-G Ahora miren Vamos a colocarlo acá Perfecto Porque ahorita ya lo vamos a bañar con la salsa Que tú también lo hiciste Hoy día Melanie lo hizo todo, te cuento Ay, verdad, gracias Puedo hacer con dos manos Verdad, todavía lo dice ellos Verdad, es que no me la creo yo Digo, cada vez voy incursionando más en la cocina Muchas gracias Gracias Oye, mira, ¿sabes qué? Quiero que vean estas repechugas de Inva, Dios mío Ay, no Ya sé cuál va a ser mía Tengo dos presas ya que me están sonriendo Ya lo vamos a dejar esto aquí un ratito Se van a quedar conmigo Y miren ¿Qué hemos hecho Melanie hace rato? ¿Tú qué hiciste más bien? Te diré Lo que yo hice fue acá poner la mantequilla con el ajo Muy bien Y estábamos aquí salteando Nuestro brócoli, zanahoria y nuestra arveja Y con nuestras papas y millas ¿qué hemos hecho? Ah, también Las hemos cortado por la mitad Y a ver, ¿qué más, qué más? Ya me estoy poniendo nerviosa Me olvidé Menos nervioso, ya Aquí lo vamos a emplatar, las papas Ya me pusieron nerviosa Encima del pollo Muy bien, hay que saltear las papas y millas también, ¿no? No, exactamente Pero solamente lo hemos salteado con lo que es el aceite de oliva y sal Nada más Perfecto Y encima vienen nuestras guarniciones La guarnición no pueden utilizar ustedes un arroz primavera O un arroz blanco sin ningún problema Muy bien Y nosotros nos vamos a quedar acá degustando Viendo cómo se pone esta salsa deliciosa Y volvemos con esta deliciosa imagen hasta la ciudad de Santa Cruz